Bueno, estamos a 15 de junio de 2003, idioma matemáticas 2. Hemos estado entonces hablando de la integración de sistemas. Recordemos que una función es un número, es una relación entre números, un número que depende del otro. Decimos que y está en función de x o el valor de y depende del valor de x. Para cada valor de x hay uno y un solo valor de y. Si la función, si la relación es lo ideal, entonces podemos determinar el cambio en la función, el cambio en y, la proporción, que es la pendiente realmente en una función lineal, la pendiente es la proporción de cómo cambia y cuando cambia x. Cuando la función es lo ideal, esa relación no es constante, va cambiando. Podríamos decir que cambia la rapidez con la que cambia y cuando cambia x. En física le llamamos, según el Fernando, no, velocidad. Y eso lo podemos determinar, esa tasa de cambio o rapidez de cambio de y respecto a x, como en la misma línea, la determinamos mediante la derivada de la función de x. x, que es la derivada de y en función de x. Ahí está. Bueno. Esto puede ser, por ejemplo, decíamos, va a una función lineal, aumenta, máxima, disminuye, la derivada, la derivada, la derivada, para esta función es así, entonces empieza con un lado. La pendiente es positiva, va aumentando, luego disminuye, llega a cero aquí, y luego la pendiente es negativa, y luego llega por acá. Ahí está. Esta sería la función f de x, esta es y, y esta es y' o la derivada de la función. Decimos que podemos llegar a la función original a partir de la derivada, obteniéndola a mi derivada de x, o f mayúscula de x. Esa es la anti-derivada. Bueno. Y la podemos visualizar como el área entre la curva de la función derivada, o sea, de la derivada de la función, la curva de la derivada de la función, respecto al eje de x. Esta x es la misma variable que x, es x, pero aquí y es otra. Aquí es y, aquí es y'. Esta es la gráfica de la función, esta es la gráfica de la derivada de la función. ¿Qué es la anti-derivada entonces? Si es esta área, resulta que es dos cosas la anti-derivada. La anti-derivada es tanto f de x original, como al ser un área. Esto es entonces, esta área. Si la pongo así, de aquí a acá, a diferencia de la derivada completa, que sería f mayúscula de x, que sería la función original, curva. Cuando yo la defino como el área entre los rangos, a, y es más, puede cambiar aquí la letra de área, por exhalar, a mayúscula de área. Y b. Entonces, está definida la integral, ya no es f mayúscula de x, la integral desde a hasta b de de x de x, de hecho lo más apropiado en este caso es escribirlo así. De la función x, vamos a ponerlo así, de x y esto es igual a el valor de f de x cuando x es igual a b f de b menos el valor de x cuando x es igual a a f de a y esto es lo que llamamos y esto es lo que llamamos el teorema fundamental del cálculo que lo que me va a dar fíjense, a diferencia de la f de f mayúscula de x que me da la función original, la curva, el teorema fundamental del cálculo o f mayúscula de b menos f mayúscula de a que es la integral de x en dx desde a hasta b me va a dar un área y como un área ¿qué es? si tengo un terreno de tanto por tanto y quiero conocer el área que hago ¿qué es lo que quiero conocer? la cantidad de la superficie el número no me importa la fórmula o función que me describa el terreno yo quiero conocer qué tan grande que no hay chiquitos el terreno el área o la superficie el área de la superficie y el terreno y eso me lo da un número 200 metros cuadrados 400 metros cuadrados 2 metros cuadrados es un número solamente un número no es una función por eso es que cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo a una función esto que es la integral de la función dx lo que me da esto es el área el área que es esta cosa la parte roja no la puedo poner porque me quedó una arriba y otra parte debajo y no puedo escribir ahí la letra pero a esto es igual a vamos a decir asterisco más crucecita donde asterisco sería esto y crucecita sería esto el área de estos eso es lo que me resulta de aplicar el teorema fundamental del cálculo al desarrollo entre dos rangos de la integral de una función me da un número me da un número porque es el área bajo la uva ok y eso entonces ¿cómo se usa? ¿cómo se hace? ya me diluvimos la sesión pasada hoy vamos a ver que para hacer esto bueno para obtener la derivada de una función o la tasa de cómo cambia una función no lineal cómo cambia la razón de cambio tasa de cambio o la pendiente de diferentes puntos de una función no lineal pues hay reglas la regla de la suma de funciones la regla del cociente de funciones la regla de la derivada de la suma de funciones la regla de la derivada del cociente de funciones la regla de la derivada del producto de funciones la regla de la derivada de funciones de potencia etcétera Hay, está bien deslamentado esto, hay muchas reglas, hay toda una legislación matemática. En cambio, para el proceso opuesto, para la integral, no hay formante reglas porque vimos que mientras que para cada función hay una y solo una derivada, no hay más. Para otra función habrá otra derivada. Para la derivada de una función puede haber más de una antiderivada. De hecho, por eso, a esta tenemos que terminar poniéndole f de x más c. Por cierto, para no confundirnos, vamos a poner esto que son, estas son siglas o iniciales, teorema fundamental de cálculo, aquí pone de puntos, son iniciales. Esta c es el símbolo, un número constante. Porque para una misma derivada de función puede haber varias antiderivadas. Varias curvas parecidas. Varias, esta curva, así, o esta curva, vamos a decir, aquí está, f de x verde, igual a y verde. Estas dos funciones, la azul y la verde, tienen la misma derivada. Pero la antiderivada de esta puede ser, la derivada de f de x puede ser tanto f de x azul como f de x verde. Como no sé cuál es, lo generalizo poniéndole más c. Una vez que ya sé cuál es la que me interesa, entonces, ya puedo aplicar el teorema fundamental de cálculo. Eso en cuanto a las, cómo, cómo se define este fenómeno, o este concepto de la derivada de una función y el concepto de la integral de una función. Que la integral sostiene de funciones, de derivadas de funciones parecidas. Supongamos que tenemos, vamos a traer un par de tiempos, el día de hoy, para ver dos, 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 eh, estrategias. Porque mientras que las derivadas de diseño se obtienen mediante reglas, paso de aquí, acá, por medio de reglas, o con reglas. Entonces, yo obtengo las derivadas, las integrales de funciones, perdón, las integrales de funciones, yo de aquí, esta, me vengo para acá, mediante estrategias. Dicen, no hay reglas, no hay reglas, no hay reglas, hay estrategias. Vamos a ver algunas estrategias con algunos puntos. Pongamos, por ejemplo, la integral de 7x cúbica menos un medio del coseno de x, de x. Ahí está, esto siempre lo voy a poner cuando tengo integradas. Si no pongo esto, no está completamente representada la integral. Bueno, hay aquí dos estrategias que se desprenden de reglas de las derivadas. Las reglas de las derivadas me sirven para encontrar estrategias de integración. Yo sé, por las reglas de las derivadas, que los coeficientes de proporción manual de las funciones, aquí tengo un coeficiente 7, aquí tengo un coeficiente 1 medio, se pueden extraer de las funciones. Ahora, lo que tengo aquí es una función con dos términos. O por ejemplo, si me quito esto, veo que es la suma de dos funciones, o la resta de una función a la otra, o la suma de dos funciones, una de las cuales es negativa, menos un medio de coseno de x, una función negativa. Entonces, estoy sumando la función negativa a la función positiva 7x cúbica. Hay una regla de las derivadas que me dice que yo puedo determinar la derivada de una función, o la derivada de la suma de dos funciones, desarrollando primero las derivadas de cada una de las dos funciones, y luego sumando el resultado de cada derivada. Entonces, yo puedo suponer que esto es el resultado de la suma de dos funciones. Por lo cual, podría ir, entonces, hacer esto. La integral de 7x cúbica menos un medio de coseno de x de x, la puedo escribir igual que la integral de 7x cúbica de x, menos la integral de un medio del coseno de x de x. Ahora, ya piqué un paso estratégico, una táctica. Las estrategias se dividen en tácticas. La estrategia es el plan general, las tácticas son los pasos con los cuales cumplo la estrategia para alcanzar la meta. El objetivo final. Ok. El objetivo final es obtener un número para estos bonos. No exactamente porque esto es lo que llamamos una integral. No tengo marcados cuáles son los rangos del intervalo del área bajo la curva de esta función con dos términos. Por lo tanto, esta es una integral indefinida. La reserción de lo que voy a obtener va a ser una función. Sería como eje mayúscula de x, la antiderivada. Si lo que tengo son los rangos, entonces tengo una derivada, una integral definida, y entonces tengo que proceder a utilizar el teorema fundamental del cálculo. Pero otra agencia, necesito antes f mayúscula de x. O sea, primero tengo que integrar y luego aplicar el teorema fundamental del cálculo. Cuando tengo los rangos de la integral. O sea, entre qué es, de dónde hasta dónde, de la función derivada debo determinar el área correspondiente, o las áreas correspondientes, si es que se suman o se restan. Esa sería, formalmente, la resta de dos áreas. O la suma de un área negativa a un área positiva. Eso como concepto, porque vemos que en un espacio, un área negativa. Son conceptos abstractos. Finalmente son funciones que pueden dar fenómenos que van aumentando, fenómenos que van disminuyendo. Aquí puedo aplicar, vito que tengo una función, y que ambas, bueno, dos funciones, y que ambas tienen coeficientes. Entonces puedo aplicar un segundo paso táctico en esta estrategia para tener f mayúscula de x de esta función. ¿Y ese cuál es? Por reglas de la derivada, yo sé que puedo, cuando tengo coeficientes, puedo extraer, puedo sacar de la función los coeficientes. Puedo sacar el coeficientes de la derivada, y lo mismo puedo hacer en el caso de la integral. Entonces me quedaría 7 multiplicando la integral de x cúbica de x, menos un medio de la integral, el coseno de x, y esto ya está más fácil. ¿Por qué? Porque ya me sé, esta ya me la sé de memoria, ya me la sé de memoria, ¿no? ¿Cuál es la...? El coseno de x es la derivada de quién? Bueno, te voy a extraer esto porque se saca el segundo término. Hablamos primero porque se ve como una derivada de función más compleja. ¿Cuál función derivándola me da x cúbica? ¿Cómo obtengo x cúbica a partir de la derivada de una función? Recuerdo que la derivada de funciones de potencia, ¿qué es una potencia? Entonces voy a ver aquí una derivada de potencia. ¿Cómo obtengo el 3? ¿Cómo queda el 3 cuando derivo una función de potencia? Me dice la regla de la derivada que para una derivada de potencia, la potencia va a ser en la derivada la potencia original menos 1. Entonces, la potencia original es 4 porque sería 1 más 3 me da 4. lo voy a poner aquí abajo el resultado. Esto será entonces 7 por x elevada a la cuarta potencia, porque cuando derivo esto, cuando derivo esto, sería 4 por x elevado a la 4 menos 1, 3. Ahora, yo estoy aquí multiplicando, si la potencia es 4, entonces la regla de potencia me dice que debo multiplicar la x por 4. pero aquí no tengo este coeficiente, sería 4x cúbica, por ejemplo. Esto no es 4x cúbica. ¿Cómo hago que este 4 no esté aquí? x solita, x sola, es igual a x por 1. Ergo, debo tener a la izquierda del x con el coeficiente, un coeficiente igual a 1. ¿Cómo convierto este 4? En 1. Pues lo divido entre 4. Este sería entonces el resultado de la primera integral. 7 por 4 cuartos por x a la cuarta. 7 por 4 cuartos, 7 por 4 es 24, entonces sería 24 cuartos de x a la cuarta menos un medio de coseno de x. Tengo un medio, este si queda, y el igual es la derivada de quien me da coseno de x. Seno de x. No está más fácil. ¿Qué me falta para que sea la integral de estas funciones? ¿Qué me falta? ¿Eh? T. La c. Más c. Bueno, ¿qué me diría, no, profesor? ¿qué? 24 cuartos, 24, 34. Sería 6 x a la cuarta menos un medio del seno de x más c. Y ese es el resultado final. Esto sería igual a f mayúscula de x. La antiderivada de 7x cúbica menos un medio de coseno de x de x. ocasionalmente 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 tenemos funciones un poquito más complejas. y voy a usar ahora para ir gastando pareja los pulmones, el que está más gastado es el azul. Usamos el rojo y el verde. Va a estar muy portugués esto. La antiderivada portugués es rojo y verde. Ok, bien. Veamos esta función que está un poquito más pareciera un poco más complejo. La integral del coseno de x por e a la seno de x 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 Aquí vamos a hacer una estrategia que se llama ya usamos ese símbolo la vez pasada pero no lo explicamos se llama la integración por sustitución con uno o por uno Lo que hacemos es utilizar algo similar a la regla de la cadena en la derecha vimos que para poder integrar tenemos que recordar las reglas de la derivación Bueno, en este caso en aquel caso usamos las reglas de los coeficientes la regla de la suma y así pudimos derivar eso o integrar esto Aquí vamos a usar algo similar a la regla de la cadena En este ejemplo lo que hacemos en la sustitución con u sustituimos aquí lo que nos está metiendo más ruido que es esta potencia o exponente porque la x la variable está como potencia de e entonces es una función exponencial y eso es lo que nos mete y vamos a sustituir este componente más complejo por la letra u minúscula por eso no sería la una yúscula sino la u minúscula vamos a ponerlo sustitución con o por u minúscula y decimos que ahora el seno de x va a ser igual a la u de esa manera entonces nos simplifica a la función donde queda entonces de u de x va a ser esto igual a coseno de x o en otras palabras de u va a ser igual a fíjense está aquí de u entre d x igual a coseno de x entonces queda coseno de x de x multiplico ambos lados por d x entonces queda d x entre d x da 1 queda de u coseno de x por d x queda coseno de x de x ahora sustituimos eso en la función original tenemos aquí coseno de x tenemos de x y tenemos la u y entonces nos va a quedar la integral de e a la u de u porque e a la u es seno de x aquí está entonces será e a la seno de x de u pero de u es el coseno de x de x acá está coseno de x es más déjenme ir haciendo aquí colorcitos vamos a aprovechar por ejemplo con la blanca con la blanca con la blanca con la blanca ok entonces queda es seno de seno a la u porque esto es esto u es seno de x aquí está bien estrellita asterisco y de u va a ser crucecita de u es esto coseno de x de x y aquí tenemos el coseno de x y aquí tenemos la de x entonces los uno dos tres términos de acá arriba que se rodean a la e están aquí uno está acá y dos están acá dos procesos uno que es coseno de x es lo que es la de x ahí está bien ya después entonces lo que nos queda es obtener la integral vamos a regresar coseno de x por e a la seno de x de x tenemos que poner todo estoy simplificando esto de x va a ser igual a que tenemos acá e u es el seno de x más c y tan tan son dos rápidas estrategias para obtener la vamos a decir esto sea igual entonces a la antiderivada formalmente la antiderivada de x ahora ¿por qué? porque tenemos la integral no definida esta integral no está definida esta integral tampoco está definida para terminar y redondear el día de hoy si tuviéramos vamos a decir aquella integral de allá la integral de siete me la puede indicar desde aquí me chabulea la ventana 7x cúbica menos ¿verdad? o primero la integral menos la integral de un medio de los senos de x de x podemos ponerla así incluso podemos no poner todos los términos podemos poner una matatura de x es válido igual ahí es casi la misma gracias 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 por a todos y eso que no están aquí imagínate que estén aquí y estén aplaudiendo hasta aquí en calle y dejando a porras ya entendimos ya entendimos que no lo expliquen me lo ponen de mi madre ok va entonces tenemos la integral indefinida como la transform y esto sería entonces la resolución de esto sería f mayúscula de x como realmente tenemos que integrar o sea el número a del área bajo la curva entre comillas pues tengo que definir los rangos en los cuales me interesa calcular esa área en toda esa curva de esta función no importa cual sea la forma que tenga por mera curiosidad científica gráfica en el caso bien ¿qué valor es esto? de x para calcular el área de esa función cuál sería el rango inferior y cuál sería el rango superior el valor más pequeño de x donde les interesa la calcular es números piensa en un número 3 ok que el rango inferior sea 3 el rango superior 5 también a ver que a ver que es como tiene la función ¿bien? ¿cómo resolvemos esto? ¿cómo? ¿cómo fue simple? es aplicamos el teorema fundamental del cálculo f mayúscula de 5 menos f mayúscula de 3 lo que tenemos que hacer es e 6x a la cuarta ¿sí vean? menos un medio del seno de x será igual ¿cuánto es el área bajo esa curva? esta es la curva esta es la fórmula del área ¿cuánto es? entonces sería sería vamos a decir es 6 por 5 a la cuarta menos un medio del seno recuerden que aquí necesitamos pi radianes o sea pi por 5 y luego el seno si es pi por 5 por el seno ¿sí vean? luego a mí se lo voy a multiplicar por aquí pues es pi radianes entonces este es punto 5 por 5 o sea pi por 5 seno y dividido entre 2 y esto y esto es igual a no mentira esto es apenas el primer esto es f mayúscula de b menos lo voy a poner aquí abajo para que se vea ahí menos sería 6 por 3 a la cuarta menos un medio del seno de pi por 3 y esto ¿cuánto es? si porque la gráfica es pi radianes no suman más de cubos radianes a menos que estudiamos milínto grados entonces te llamar a veces entre 0 y 360 y otra manera es entre ¿sí? ya estamos para acá ok porque un periodo es 2pi radianes esto serían como 2 periodos y medio esto sería periodo y medio porque es 3pi 2pi es un periodo 3pi sería periodo y medio ¿cuánto da ¿cuánto da entonces? si no estamos metiendo la parte ¿cuánto da abajo? este sería entonces el área bajo la altura de esta función de hecho podríamos haberla escrito se lo pase aquí la cosa como estaba acá abajo a la regla que usamos pero por más que podríamos incluso quitar esto de aquí para que quede como la función original de 7x cúbica menos un medio cosimo de x siempre ponemos aquí el intervalo los rangos inferior y superior y al final ¿cuál es el área bajo esta función? no se dan cuenta es una pura palacha por eso es que les digo que es bueno siempre que sea posible usar ayudas tecnológicas las ayudas tecnológicas más antiguas bueno de las más antiguas sería lavado para poder hacer operaciones aritméticas más rápidas pero ya en la edad media en la edad media porque el abajo es no sé cuánto lo inventaron los chinos pero en la edad media se inventó esta este instrumento como una calculadora es una calculadora de bolsillo es una regla de cálculo y sirve para hacer multiplicaciones como las divisiones son realmente multiplicaciones de fracciones o multiplicaciones de números racionales con esto puedo hacer multiplicaciones y divisiones más rápido que con las reglas que me dio en la primaria y mejor esta no me la dio en la primaria esta me la esta me la regaló mi sueño la mía la extraví en algún lado yo usé de estas en la preparatoria allá por el precámbrico con estas llegamos a la luna seis veces la primera lo orbitamos no no digo como humanidad primero apolo 8 orbitó la luna luego apolo 9 hizo un simulacro de la nave espacial de descenso al menor vila terrestre luego apolo 10 fue a la luna sacaron la nave de descenso lunar pero no aterrizaron llegaron a 15 kilómetros de la superficie se regresaron sin decir no estés por mí por sus compañeros y apolo 11 en julio de 1969 con esto llegaron a la luna y ahí si dejaron no estés por mí por todo como dijo un pequeño paso para un hombre pero un salto en otro para la humanidad un salto gigante para la humanidad el 20 de julio de 1969 con esto e incluso este les digo que me la regaló un cero pero esta autografía me la firmó un ingeniero de la NASA que trabajó en el proyecto lo vi ayer en el centro espacial que me vi en el 2007 estaba ahí practicando llegué los saludé nos pusimos a practicar me acordé que tenía excelente y voy a ah ya si como las cruzábamos hay tal hay más grandes que permite hacer operaciones con mayor precisión con más dígitos vamos a decir estas son salió antes de las que se les bajó la pina hasta que se le bajó la pina bueno ya tienen el resultado voy a ver si les bajó la pina ¿cuál fue entonces? creo que no importa estamos equivocados ¿sí? ¿errar o mal no es? ¿cuánto? 3.264 3.264 3.264 3.264 ¿qué más? ¿3.264 ¿qué más? ¿3.264 ¿qué más? ¿3.264? no es que lo que necesitas es el seno de este en este mundo ¿ah? sí, sí, sí esto es nada más el primer a ver es 5 a la cuarta ¿cuánto es 5 a la cuarta? no, no 625 entonces sería 6 por 625 625 pero a ver menos menos un medio del seno de es más vamos a a ver si se equivoquen nos vamos a a usar el 5 y el 3 directamente ¿sí? la idea es al ser el ejercicio aquí sería 5 aquí es 3 ¿seno de 5? al 5 al 5 al 5 ok, está bien usamos la pi sería 5 5 pi seno sería 15 puntos 770 ¿15 puntos? 770 770 ok esta es esta parte de acá menos sería 6 3 por 3 a la cuarta 3 por 3 9 por 3 27 por 3 7 es 281 483 ¿cuánto? 486 486 aquí sería aquí sería 625 por 6 ¿cuánto es? 6 por 5 30 3 mil 750 3 mil 750 menos 15.707 entre 2 7 punto ¿qué? 7.85 menos 486 486 por 6 ¿cuánto es? 480 ¿cuánto es? ¿cuánto es? 480 ¿cuánto es? 480 ¿cuánto es? ¿era 3 a la cuarta por 6? 3 a la cuarta de 81 y ya le habíamos solicitado ah, ok el de acá también está bien entonces sería 486 menos 924 entre 2 es 4 punto ¿qué? 76 4 punto 62 entonces esto sería igual a 3750 menos 7 punto 85 es 3742 punto 15 este es el término F5 F de 5 menos 486 menos 4 punto 62 es 481 1 punto 38 ahora 3742 punto 15 menos 481 punto 38 nos da un área de 3260 30 parándota como un área es un área grande también hay que ver si son depende de depende de que esté escribiendo esa cosa ok bueno entonces como se dan cuenta una integral definida nos da un número por la aplicación del teorema fundamental del caráculo a la antiderivada de la derivada de una función y con eso terminamos con este relajo terminamos el día de hoy de la de la Gracias.